Además, ¿quién? El, el... Uh, se ha regenerado todo esto ¿Quién demonios no... No se pone las... Todo el mundo suele llevar el traje rojo a estas alturas Porque el último templo que requería traje Mentira, el último templo que requería traje era el azul Qué extraño Pues yo siempre recuerdo que todo el mundo lleva el traje rojo equipado en estas alturas Bueno, ahora podemos hacer así Uy, reflejo la luz Y completamos el templo Pero es que yo creo que en ningún momento te habían dicho que este era el templo de la... Sí, ¿no? El... Ah, no, sí Naboru de pequeño te decía que... Que necesitaba eso para entrar al templo O sea, que sí, que sí que te dicen que este es el templo Pero no sé si no te lo dejan muy claro Voy a guardar de vez en cuando Eh, ¿puedo reflejar la energía también? ¿Puedo hacer esto? No, no puedo Pues que estafa Toma bombas Que eso no falla Bueno, eso no falla es relativo, pero... Usualmente no falla Hola Va, paso de ti Eh, 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 momento ¿Qué ha ocurrido ahí? Porque yo recuerdo que se podía llegar Yo recordaba que te podías quedar pegado a las paredes con esto Las otras escaleras me ha valido Solo las que no se mueven Vale Eh, 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 que ahora gira al revés esto Ah, un momento Antes de nada ¿Tú qué eres? Porque no puedes ser solo dos corazones Son solo dos corazones No hay nada No hay una triste escultura dorada Ni nada por aquí Me sorprende Vale Dilema ¿Toco la canción en sí correcto O tiro para arriba? ¿Qué será la... ¿Qué será lo optativo? Vale, no, espérate El templo continúa por aquí seguro Me cago en los carrones Ah, ahí está la llave del rey Vale, pues voy a por ella, ¿no? Pero está bien de todas formas Oh, vale Tranquilo, no te emociones Me tenía que haber dejado el martillo puesto para esta sala Pero bueno Tienen vida las babosas Pensaba que eso los mataría de una A ver Primero Puertas falsas igual a bombas Creo que había algo escondido detrás de alguna de ellas Efectivamente Me voy a hacer equiparme el arco Que no me lo he equipado en un huevo tiempo Lo cual no me quita el fuego Ah, ha generado esta otra de aquí Que antes no estaba Para que llegue Bien, bueno, hecho Llave del jefe Estupendísimo Vale, bueno Creo que no queda mucho más de templo ¿Qué hora es? Son las siete y... Media ¿Qué llamamos? Una hora y media Aproximadamente un poco menos A ver, a ver, a ver Orden de hacer las cosas Por ahí abajo no puedo bajar todavía Vale Todo fuera Eh, hola No os vayáis He matado a esos enemigos primero Y luego resuelvo el puzzle Nada más que para que no me muerda en el culo Y aquí hace falta una bomba Fijo Vale, a ver Eh, no llego Eso era falso Pero me ha sacado un cofre Ah, bueno Bombas Bien ¿Hay algún otro sol por aquí? No Odio solo poder empujar Algún otro sol Eh, no Vale Solamente podemos tirar pa'lante Creo que ya está ¿Hay algún jarrón que no me ataque en esta sala? Vale Y si todo va bien Esto me debería llevar a la puerta del jefe, me parece Aunque creo que hacía falta una llave normal antes Y no sé si tengo llave normal Hola, estatua Al final todo queda entre nosotros Ah Vale Esto me encanta Porque no recuerdo que te lo dejaran claro en ningún sitio ¿Verdad, Navi? No Ni siquiera me vas a dar ninguna información, Navi ¿Verdad? De que De que Tengo que apuntarle a la jeta con la luz ¿No? ¿No? Esto me lo tengo que imaginar Ah, y esto creo que también es la primera vez Es que tenemos que tirar el gancho Hacia una superficie de rejilla No te lo explican en ningún otro sitio Creo que es la primera vez que hay que hacerlo también Esta parte era como Bueno ¿Y ahora qué hago? Ah, espérate ¿Es otra vez el caballo? Ah, no Vale, vale Ya recuerdo que ha pasado aquí Oh, mierda Las viejas ¿Qué voz les pongo a las viejas? A las brujas estas Supongo que Ah, no Parece que alguien está aquí Koume Le voy a poner la misma voz Porque son gemelas O mellizas Lo que sean Oh, eso parece Kotake Casi de nombres son esos Qué rudo el caballero que se cuela dentro de nuestro templo tan abruptamente Oh, oh, oh Deberíamos enseñarles a este chaval una lección Jejeje Jejeje me ha salido un poco sin ganas Oh, leal caballero Leal súbditos Destruye a este intruso con... En de nuestra parte ¿Eh? Eh Ah, vale Jejeje No me he acordado de la escena ¿Dónde está mi hacha? Tú Otra vez No te cansarás nunca Venga, vale Por petición General Vamos a ponerle el martillo ¿Tendrá algún ataque nuevo? Dame tu espalda He pillado el ángulo muerto del ojo Mierda Y ahora Lo he perdido Ah Al final me distes Vale Vale, me vas a dar corazones ¿Vale? Porque después viene el jefe de verdad Spoiler Tranquilito Si me quitas tres corazones Cuando los recupero No hacemos nada Ni tú ni yo Así que me vas a coger esto O te tengo que Hacer así con el martillo Para confundirte ¿Eh? ¿Dónde está el martillo? ¿Por dónde viene? Uy Vale, me rindo Eh, tú No saques la espada ¿Le estoy matando con el martillo siquiera? Eso responde a mi pregunta Sí, lo estoy matando Es que usualmente pierde trozos de la armadura Pero ahora no Oh no El caballero era todo este tiempo ¿Cómo te llamaba? ¿Naboru? No ¿Se llamaba Naboru? ¿Te llamabas Naboru? ¿Se llamaba Naboru? Sí Oh ¿Dónde estoy? Bueno, bueno Parece que Ah Yo no me acuerdo De qué voz he puesto las brujas Esto es la hostia Aunque Hay un error O sea No puede ser esta tía El caballero todo el rato Puede ser nada más que el último Porque De pequeño nos hemos enfrentado Un caballero Y todavía no te ven secuestrado Furcia A pesar que tengas Una doble personalidad O algo Oh, parece que ha vuelto A la normalidad Koume Ah Solo es una Niña pequeña Pero Tiene mucho respeto Entre los gerudos Kotaque Después de siete años De ausencia Porque recordemos Que la secuestraron De pequeña No sé yo Cuanta influencia Va a tener ahora Nada más Una ladrona Y se había revelado Contra Ganondorf Que Bueno Tal vez deberíamos Hacerla trabajar Para el gran Ganondorf Por un poco más De más tiempo Ho, ho, ho Entonces deberíamos Lavarle el cerebro Otra vez Je, je, je Con magias de fuego Y hielo No sé cómo lo vais a conseguir Link Deja el martillo Puerto Me han ignorado Totalmente Eh Me siento Ofendido Nota mental ¿No hay ningún hada En esa sala anterior? Oye Estoy rompiendo Las normas De Del templo ¿Dónde está mi hada Antes del jefe? Siempre lo hay No me podéis cambiar Las normas así ahora ¿No queréis que os baile? Eh, eh Bueno De perdidos al río Hola Me podría acercar Más al medio Pero es que voy a activar El vídeo Link Causa una buena impresión Ah, mierda No, no he podido sacar El martillo otra vez Oh, mira el niño estúpido Ha venido a ofrecerse Al sacrificio Del gran Ganondorf Tienen la voz Mucha más aguda Ellas de verdad Pero no les pienso Poner esa voz Porque no puedo Está fuera de mis capacidades Con mi llama Le quemaré Hasta los huesos ¿Se acaba de hacer Más grande? ¿Se acaba de hacer más grande? Con mi hielo Le congelaré Hasta el alma Ah, ahora les ha cambiado el pelo Hermanas brujas Twinroba ¿Tienen un nombre común Entre las dos? Vale Eh, bien Gracias por utilizar Poderes opuestos Seguro que no Seguro que esa decisión No os va a morder en el culo Disparame Eh, momento Link Guarda la espada Loco Vale Él lo estaba Link Guarda Deja de fijar objetivos Guarda la espada Buen trabajo Vale Ya podemos empezar a luchar ¿Quién quiere ser el primero Que me tire cosas? Gracias Tenía que haber apuntado A la otra Pero la otra se cruzó En mi camino No puedo girarme Usualmente puedo girar Espérate No voy a fijar el objetivo Que buen trabajo cubriéndome Quiero dejar de fijar el objetivo Gracias Navi Así mejor Porque es que si no No puedo apuntar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Random Reza lo que sepas Link ¿Dónde están apuntando Siquiera? A ver Mirarme Señoras No puedo centrar La cámara detrás Mío Porque Link no quiere Guardar la espada Guarda la espada Bien Debería equiparme Vamos a hacer Voy a quitarme la espada Me voy a desequipar la espada Porque Link Como necesita las dos manos No puedo tener las espadas acá Ahora sí Voy a poder hacerlo Como se supone que hay que hacerlo Por una vez Están las dos delante mío Y puedo apuntar Bien Si me pongo en una esquina A lo mejor Lo voy a hacer más fácil Todo Porque significará Que solo me pueden venir A atacar En una dirección Aún así No quiero fijar Nadie pasa de mi culo Vale Es más fácil Si apunto a la hermana Que no está disparando Automáticamente Apuntaré bien O sea que Esto de apuntar No es mala idea ¿Quién va a disparar? Vale Venga Lo malo es que Si se pone muy de lado Puede pasar esto A ver ¿Quién se decide A atacar? ¿Serás tú? ¿O serás tú? Ahí, ahí, ahí Las dos cerquita Una de la otra No te gires Esto no ha funcionado Link Eso Para ver Qué pasa Bien Deja de apuntar Bien 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 Ahora Pongamos en serio Kotake Vale Kokune Kotake Kokune Ataque Dinamita Doble Si Link Encima te guiña el ojo En serio Debes morir Por todo lo que representas Representas todo Lo malo A la sociedad Ah Vale Ahora almacena Mira como brilla el escudo Se fusionan Y pierden años Es ridículo Oye Esto No ha salido Como esperaba No Vale Echate con el fuego Este jefe Es desconcertante Se fusionan Y pierden Se vuelven Jóvenes Como se Ah vale Se suelta el poder Ah No tengo que acercarme Vale Vale Un momento Me voy a volver a poner la espada Link Menudo salto de mierda Podré guardar la espada Algún día De estos Ah Mierda Me ha tocado el hielo Ligeramente Ni después de muerto Me deja el hielo Link guarda la espada Link guarda la espada No la necesita siquiera Para este combate Así que No tenía que haber almacenado Un hielo Porque me voy a empezar A tirar fuego Tal que ya Entre el templo Con la estatua Que se le puede tirar El gancho a las tetas Y que luego Las dos estas Se conviertan en esto No se yo muy bien En que estaban pensando Me voy a alejar del calor Lo que me digas Que hacen un personaje Con este diseño Pues está bien Pero que las dos viejas Se transformen Es lo que me desconcierta Eh tú Toma Te lo devuelvo Ahora Link Saca la espada Y da un saltito Hacia allá Bien Esto no ha salido Como planeaba A estos saltos Nos vamos a quitar Una mierda de vida No sé por qué He intentado atacarle Desde lejos Espera Ya vengo Ya vengo Uy casi Repítemelo Porfa Nada pues hielo Si me tiras Otras dos seguidas De lo mismo Me haces un favor Porque va cambiando De elemento De vez en cuando Bien Al final Lo voy a matar No más que a hielo ¿A dónde estás tirando? Vale Y ahora Tengo que quitarle Debería dejar de fijarle la cámara Para poder saltar Pero como el juego A veces no quiere Dejar de fijar la cámara Bien La maté Estupendísimo ¿Ya se os ha pasado la perra? Oh Que chiquillo más Impertinente Este tiempo Vamos en serio ¿Verdad Kotake? ¿Qué? Hey Koume ¿Qué es lo que tienes Encima de tu cabeza? Creo que se cambió la voz No lo sé Pero tú también tienes uno Encima ¿Van a ir al cielo Estas dos en serio? Encima En Kotake Tu cabeza O algo También Pero yo solo tengo 400 años Y yo solo 380 años Somos gemelas No puedes quitarte Años así Tienes que haberte Vueltos en ir Vueltos en ir No habléis tan rápido Señoras Cálmense Por favor ¿Cómo puedes Ser tan desagradecida? Sin corazón Link Vete de aquí Tranquilamente Pasa de ellas Volveremos Para Para torturarte Para Nos apareceremos En plan fantasma Y eso Bien Ha sido interesante ¿Dónde está mi corazón? Ah Ahí está Gracias Ya pensaba que no teníais Hay que ser desgracias Contenor de corazón Un corazón más Y vamos a olvidar Este episodio Cuanto antes Mejor Esto nos da El último Medallón El último Templo Y nos queda ¿Qué? ¿Una hora? Creo que nos da tiempo Hacer el final Del juego Bien Bueno Nos introducen un personaje nuevo Así que tiene que ser el Saje Como no puede ser de otra forma Chiquillo déjame agradecerte Parece que El niño pequeño Después de 7 años Se ha convertido En un Espadachín Competente Dejémoslo en competente No te voy a No te voy a Echar más flores No voy a decir Excepcional Competente Por cierto De verdad Que la fastidié Fui Me laboró en el cerebro Esas dos Brujas Y Fui utilizada por Ganondorf Para hacer su voluntad Malvada No la fastidiaste tú O sea Cuando te lavan el cerebro No es técnicamente culpa tuya Pero bueno Pero no es divertido La persona que Una persona como yo Pudiera ser el Saje del Espíritu Pero aquí los títulos de Saje Ya decimos que los regalamos A quien sea Ya digo El primero que se cruce con Link Pues te ha tocado Y ahora Voy a Me Me Estaba empezando a poner voz de bruja Y ahora voy a luchar contra los No Y ahora voy a luchar contra los 6 Ah Voy a Voy a Voy a luchar Luchar Contra ellos Contra que ellos De que me estabas hablando antes Perdona No te estaba prestando atención Pero bueno Si voy a luchar Como uno de los 6 Sajes Pero no estoy muy seguro Contra el que Contra Ganondorf Pero Ganondorf no es ellos Voy a hacer que paguen Por lo que me hicieron Las brujas Técnicamente Yo creo que ya han pagado Por lo que hicieron No sé si lo has pillado Pero están muertas Aunque han ido al cielo Sorprendentemente Link No Link Héroe del tiempo En lugar de Mantener la promesa Que hice Te doy este medallón Que promesa Tómalo Que promesa La promesa Era que yo te daba A ti las Ah Me ibas a dar un objeto Bueno Aunque bueno El medallón está bien Aunque técnicamente Yo no cumplió mi promesa Porque mira como tengo los Los guanteletes Estoy apuestos Sabe usted Ha recibido El medallón del espíritu Naboru Naboru Como le estaba llamando antes Pero estoy casi seguro Que no le ha llamado Naboru Despierta como Saje Y añade tu poder Al tuyo Su poder Al tuyo Si solo supiera Si solo hubiera sabido Que te convertirías En un hombre tan atractivo En serio Que hay con el templo Del espíritu Y las insinuaciones Debería haber mantenido La promesa Que hice entonces Que hay con el templo Del espíritu Y las insinuaciones A Link Porque es un templo Un poco extraño Y no se si me gusta Ah por cierto La historia avanza Que voz Te puse Estúpido Viejo Que me llevas acosando Siete años Cada vez que viajo A través del tiempo Aquí en el En la realidad Esta alternativa No tengo Ni puta idea Creo que le puse Voz de viejo Pero no se De que estilo De viejo Link al héroe Por fin Todos nosotros Los seis ajes Hemos despertado El tiempo Para el combate final Contra el rey Del mal Ha llegado Pero antes Sin embargo Deberías Conocer A El que A El que Está Esperándote Aquel Que Está Esperándote En el Templo Del Tiempo 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 Tiempo